Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En doble. Muy buenos días México, son las 10 de la mañana y esto es como rollamos. Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo. Muy buenos días México. Marta de Baile en doble. Pasen tus sentidos. Oigan cuentavientes, hoy vamos a hacer muchas cosas en el programa. Pero nada más les quiero dejar saber que hoy es Día de la Salud en doble radio. Exactamente. Hoy es Día de la Salud y tengo a tres doctores espectaculares, espectaculares. Porque vamos a hablar hoy de salud. Así vamos a instituir el Día de la Salud. Claro. Yo sé que a ustedes les encanta aprender de medicina, que les encanta saber todos los doctores frustrados, cuentavientes. Es un momento. Cuando viene, hoy va a estar Manlio Fabio Márquez, va a estar el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, va a estar Manuel Enrique Soriano, que es jefe de terapia intensiva del Centro Médico ABC. Va a estar Diego Angulo, que es nuestro gastroenterólogo de cabecera, por lo menos el mío. Manlio Fabio Márquez, que es nuestro cardiólogo. Y hoy va a ser Día de la Salud. Exactamente. Pero no saben qué cosa más impresionante. Miren, hay una mujer extraordinaria, una clown mexicana que se llama Gabriela Muñoz, que tiene un espectáculo que se llama The Silence of Sound. Que tuvimos oportunidad de verlos muchos en el evento de Pax, Festival Pax de Xcaret. Y entonces empieza, y todo es obviamente sin hablar. Yo estaba. Tú estabas, ¿verdad? Sí, claro, yo lo vi, yo lo vi. No, esta última vez no estabas. Esta vez no, pero lo vi la pasada y fue una joya. Bueno, ¿en qué momento acabé yo llorando? Es que es una joya. Es que es una joya. Sí, sí, sí. Y aparte, esto, este evento, este espectáculo The Silence of Sound, viene a la Ciudad de México y es una colaboración que hace Gabriela junto con la gran Alondra de la Parra, nuestra directora de la Orquesta Mexicana, que ha triunfrado en el extranjero, a quien amamos, celebramos, aplaudimos y admiramos y que tenemos hoy desde Berlín. ¿Cómo estás, my dear? Qué herida, Marta, un placer de saludarte. Te veo guapísima, feliz, bailando y llena de energía, como siempre. Ay, te amo. Tú estás guapísima, preciosa. ¿Estás en Berlín? Ahorita estoy en Barcelona, porque estoy aquí trabajando en el Liceo, haciendo turandot. A ver, cuenta. A ver, ¿ya debutaste en el Gran Teatro de Liceo en Barcelona? Así es, mi Marta. Ya llevamos ocho representaciones, nos quedan otras tres, hasta el 11 de diciembre, para aquellos que estén por acá en Barcelona, en España. Perdón. Es turandot de Giacomo Puccini. Es una ópera épica, con una producción maravillosa de Núria Spert, con 300 personas involucradas entre el coro, la orquesta, bailarines, en fin, actores, niños. Es una producción hermosísima y he estado concentrada en eso, Marta, los últimos meses. Y ya estamos a media temporada acá en Barcelona. Oigan, pero les quiero decir una cosa, porque lo que no se cacarea no existe. Alondra de la Parra es la primera mexicana en dirigir turandot en estas 11 funciones, esta extraordinaria ópera en el Teatro de Liceo. Eres la primera mexicana. Sí, y creo que solamente hemos habido dos mujeres que han dirigido en el Liceo, cosa que no es algo que me da gusto, pero sí, solamente soy la segunda mujer de cualquier nacionalidad que ha dirigido en esta casa tan prestigiosa de ópera y creo que eso es muy bueno que cambien las cosas. Claro, claro, oye, pero perdón, por supuesto que ha de ver, ver a ver si España está inundado de mexicanos, por supuesto que ha de ver muchos mexicanos escuchando este programa en España o muchos españoles que también escuchan el programa increíblemente. En Barcelona. Este, y que estén a lo mejor en Barcelona. Entonces, nada más dame las funciones que quedan, son 11 funciones en total. Sí, pues son 11 en total, pero ya llevamos 8 y entonces me quedan este sábado, domingo y lunes, que son 9, 10 y 11 de diciembre, son las últimas 3 que me toca a mí dirigir. Vengan, por favor, es algo realmente especial, espectacular. Y ahora, les contaba yo que en el Festival PAX, que ya se volvió una tradición, que vamos todos los amigos a escuchar música 10 días consecutivos, un festival creado por Alondra de la Parra que sucede en la Riviera Maya, en Xcaret. Cuando vi The Sound of Silence de Chula the Clown, ¿en qué momento yo acabé llorando? Ah, sí, mi Marta, mira, The Sound of Sound es un proyecto que llevamos construyendo juntas, Gabriel y yo, desde hace como 8 años, y lo llevamos a México, se estrenó en el Festival PAX-GNP, después lo llevamos de gira por varias ciudades de México, con una gran respuesta al público, y entonces ahora vamos a hacer toda una residencia, y me emociona enormemente volver a mi ciudad, a la Ciudad de México, y vamos a estar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, los días 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 de marzo del 2024. Entonces, ya pueden comprar sus boletos en Ticketmaster para venir a Silence of Sound. ¿En qué momento lloraste? ¿Silence of Sound? No, es que sí. A ver, quiero ver cómo la explicas tú, y luego la voy a explicar. Más bien, no, espérate. No, 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 para que no esté yo biased, exacto. Voy a explicar yo lo que yo entendí, y luego explicas tú. Ok. The Sound of Silence, con Gabriela Muñoz, chula de Clown, en colaboración con Alondra de la Parra, es una historia de amor, de amor propio, de reconciliación con uno mismo, es una historia de encontrar el amor, pero también de ese momento en donde te das cuenta que estás cargando un bagaje emocional de traumas, de desamores, de tristezas, de complejos, de inseguridades, de defectos, de lados oscuros, que te hace reflexionar, y lo decía el otro día Mario Guerra aquí en el programa, que uno siempre se ve al otro y uno siempre piensa y califica al otro, pero pocas veces nos vemos enfrente del espejo y somos objetivos e imparciales en autocalificarnos nosotros, como personas y ciertamente como parejas, y digamos que la gran culminación del espectáculo es cuando ella, un poco incrédula de que alguien la quiera tanto, le muestra todo lo que viene cargando y le pregunta si a pesar de todo lo que ella trae y de todas las heridas, la sigue queriendo y sigue estando con ella, ahí es donde ya lloré, lo expliqué bien. Me encanta tu review, me encanta tu review. ¿Te gusta mi review? Sí, muchísimo, me encanta, qué bueno que esto queda al aire porque así lo puedo grabar y volver a escuchar, leer, porque eso es algo que yo venía pensando durante mucho tiempo antes de conocer a Gabriela, yo quería hacer un proyecto que le llegara a públicos de todo tipo, si eres alguien que ya conoce mucho de música, esto es para ti, si es alguien que nunca ha ido a un concierto sinfónico, esto es para ti, si eres de cualquier edad, realmente es para todo público, yo quería hacer un proyecto que pudiera hablarle a todos a diferentes niveles, y entonces conocí a Gabriela, me enamoré de ella, de su personaje, de su capacidad histriónica y empezamos a tejer esta historia. Y sí es exactamente lo que tú acabas de decir, no hay una sola palabra en el espectáculo. Es que claro, esto es impresionante, no hay una sola palabra, cuentavientes. Sí, y es exactamente lo que tú dices, es un encontrarte a ti misma, es también, para mí, es el mundo de mi profesión, de la directora de orquesta, el mundo de fantasía, el mundo que cuando estoy en un ensayo, no puedo decir, pero me está sucediendo, a los lugares a los que me transporto, y ahí confrontas todos tus demonios, tus ilusiones, tus sueños, tus experiencias, y todo eso se empieza a cobrar vida a través de la música, diferentes instrumentos que se vuelven personajes. Y al final, bueno, no voy a echar a perder el final, pero justamente es verse al espejo y aceptarse y darse a sí mismo una nueva oportunidad. Ay, qué bonito. Es que les digo una cosa, cuando empieza, ya no se las quiero destruir, pero cuando empieza, yo empiezo a pensar, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va esto? Y de repente, cuando te cae el 20, que creo que es cuando me salió la primera lágrima, porque creo que es algo que todos hemos vivido en nuestra vida, y es a lo que todos nos hemos enfrentado. Y eso acompañado por la dirección de orquesta de Alondra, es un espectáculo, ahora sí que espectacular. Entonces, dame las fechas. Mira, del 21 al 31 de marzo, en el Teatro Esperanza Iris, de la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, pueden comprar sus boletos en Ticketmaster, no se tarden, y ahí los esperamos. Realmente me ilusiona mucho también hacer una temporada larga en un mismo teatro. Ya lo llevamos este espectáculo a España, acabamos de hacer Berlín, y ahora, ya México, por supuesto, ya lo hicimos, y ahora volver a México es muy importante, y esperamos contar con su presencia, con su apoyo, y que vengan a soñar, y a llorar, y a reír con nosotros. Es algo que nunca han visto, y es una experiencia de verdad muy especial. Si los boletos ya están a la venta, el Teatro de la Ciudad es un teatro... Precioso. Espectacular. Pero no es un teatro grande, no cabe tanta gente, entonces no queremos que se acaben los boletos cuentavientes, entonces entren ya a Ticketmaster, cómprenlos de una vez, esto es un gran regalo de Navidad, de hecho, para alguien, un gran regalo de Reyes, porque acuérdense que los mejores regalos son las experiencias, y este sería uno muy bueno. Ya la venta en Ticketmaster es The Silence of Sound, de Alondra de la Parra, y la mexicana chula de Clown, Gabriela Muñoz, este próximo marzo 2024. Querida, te celebro y te abrazo. Yo también, gracias por ese espacio, y saludos a todos tus cuentavientes, y que ojalá ya vengan a vivir esta experiencia con nosotros. Claro, oigan, y si están en Barcelona, escuchando este programa, no dejen de ver las últimas tres presentaciones de la dirección de Alondra de la Parra, la primera mujer mexicana que lo logra, la segunda a nivel mundial, en dirigir Turandot de Puccini en el Teatro de Liceo, en Barcelona. Un beso, my friend. Sigue triunfando. Un beso, muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Son exactamente las 10.17 de la mañana en W Radio Cuentavientes. ¿No están felices que es ya Navidad? Felices, yo a mí, yo amo. Yo estoy muy feliz de que es Navidad, aunque les digo una cosa, mi peor época de trabajo es a final de año. Claro. Y ahorita estoy ya con un cansancio. Dios mío. No me presionen con más videos de Navidad, voy a hacer los que más pueda. Claro. ¿Ya subiste el árbol? No he subido el árbol. Cuando subas el árbol me dices para yo subir el mío. Exacto. Oigan, y hablando de música, si quieren celebrar en grande esta temporada, saben que, bueno, estuvo el lunes aquí en el programa la Big Band Jazz de México, tocando para nosotros una hora. Bueno, existe una Big Band infantil y juvenil. ¿Qué tal? Dirigida por Pavel Lo Haría. Y van a estar en el Auditorio Nacional este domingo 17 de diciembre, a la una de la tarde, con un espectáculo que se llama Christmas Jazz. Y de repente estas son cosas de las cuales no te enteras que suceden en México y que yo creo que a ustedes les encantaría, si a sus hijos les gusta la música, o si ustedes quieren educar a sus hijos musicalmente, que los lleven a ver la Big Band Jazz infantil y juvenil de Pavel Lo Haría con el Christmas Jazz en el Auditorio Nacional en el Lunario, el 17 de diciembre a la una de la tarde. Van a cantar desde Santa Claus is Coming to Town, Jingle Bell, Santa Baby, Big Band Christmas, algunos de los temas que van a estar tocando. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Y apúntenlo porque se me hace un plan increíble y diferente. Y en vez de que tragan a los hijos arrastrando en el centro comercial todo el domingo, y luego llévenlos a ver eso y luego ya se van de shopping. Exacto. Y luego ya llegó esta época del año donde buscamos compartir tiempo con todos nuestros amigos y con toda nuestra familia y justo por eso hoy les traigo una alegría maravillosa para que ya no piensen más si a uno se les ocurre qué pedir en el intercambio o qué regalarle a alguien. ¿Qué tal? Y un gran regalo sería, por ejemplo, un amigo kit en 5G. Ay, mira, claro. Esta Navidad, ahora sí que el mejor momento para renatizarse, vayan a Telcel, donde van a encontrar smartphones de las mejores marcas con redes sociales sin límite, gigas para navegar, o si son de los que ya gastaron de más, también existe la opción de amigo paguitos con la que pueden estrenar o regalar un increíble amigo kit en paguitos semanales desde 50 pesos. Van a tener la mejor cobertura de todo el país con la red 5G, que ya saben que es muy rápida para subir fotos, videos o lo que quieran. Y ustedes también renatícense con amigo kit. Renatizarse. Telcel. Oigan, ¿quieren que les ponga un Instagram que subiera otro día que Coquia trae como un millón de views? No. Trae un millón de views. Bien. Y es basado en parte de un libro que estaba leyendo. Ajá. Y quiero que escuchen, hablando de esta época y de pasar tiempo con la gente que quieres, miren esto. Van a pasar solamente 19... No sé si lo oyeron. ¿Sabían ustedes que van a pasar solamente 19 años con sus hijos? 18 de ellos viven contigo hasta que supuestamente se van a la universidad. Y luego, un año es la suma del tiempo que van a pasar con ellos por el resto de su vida. Ahora se los volteo. Piensen en sus papás. ¿Cuántas horas de la semana o del mes o del año verdaderamente les dedican? Y piensen cuántos años de vida les quedan a sus papás. Y les pongo un ejemplo. Una persona que ve a sus papás de 75 años 6 horas al mes, pensando que vivan a lo mejor otros 10. Les quedan solamente 720 horas juntos. Y aunque suene mucho, si eso lo dividen entre 24 horas que tiene un día, solamente les quedan 30 días para estar con sus papás. ¿Qué tal para estar con sus papás? No sé por qué se cortó. ¿No es impresionante? 30 días para estar con tus papás, más o menos. Entonces, no dejan de pasar tiempo. Hagan espacio. Hagan tiempo. Hagan un esfuerzo por estar con la gente que quieran. Sean los amigos que adoran de prepa, que nunca ven. Sus amigos que vienen cargando con ellos desde kinder. Obviamente su familia. Sus hermanos. La gente querida. Sí, claro. No, es que les digo una cosa. El sábado tuvimos una reunión en mi casa espectacular. De 12 del día a 2 de la mañana. O sea, una cosa bárbara. Y estuvieron en esa fiesta. Es que no he posteado ninguna foto. Ay. Pero puedes decirlo. Mi adorada Charo Fernández, Arturo López Gavito, Martín Delgado, Joaquín Díaz, Martín Hernández. El burro Van Ranking. El burro Van Ranking. ¿Y yo? Sí. Y Rebeca. Bueno, y yo. Que es parte del clan. Es como la amiga de... Sí, la amiga del otro vecindario. Del otro vecindario, del otro colegio. Exacto. Y les digo algo. Yo pensaba, y esa fue una de mis metas del 2023, que no puede ser que haya tanta gente que amas en el mundo que no ves. Sí, sí, sí. Y que no frecuentas. Y que se te va el año entero. Y quedaste de verte y quedaste de reunirte. Y nunca lo hiciste. De acuerdo. Y bueno, con este grupo en lo particular, pues tenemos una larga historia de amor y de cariño y de conexión increíble. Y la verdad es que en los últimos años no nos habíamos contado todos. Y ya de lo que va del año, ya nos vimos como seis veces. Sí, muy bien. Ya nos vimos como seis veces del amor que nos tenemos y de la alegría que nos da celebrar la vida y la música juntos. Apúntenlo en su calendario y pónganselo como meta y como objetivo antes de que termine el año. Ver a toda esa gente que quieren tanto. Muy bien. Regresamos después del corte en W Radio. Escuchas a Marta de Baile. W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos donde estés. Estamos de regreso, cuentavientes. Ustedes saben que uno de los temas centrales en cuanto a contenidos en el programa siempre ha sido un tema de salud. Porque siempre hemos dicho, y es un dicho muy conocido, que la información es poder. Y siempre hemos promovido que entre más uno sabe, mejores decisiones puede tomar. En todo en la vida. Y especialmente en el tema de salud. Que su salud no esté en las absolutas manos de nadie. Uno tiene la obligación de saber sobre salud. Uno tiene la obligación de entender cómo funciona tu cuerpo. De entender más a profundidad qué padecimiento tienes, por qué lo tienes, cómo funciona, cómo funciona ese órgano, por qué está descompuesto. Y entonces, nuestra edición número 100 de la revista MOA, que es la MOA de Platino, la dedicamos a los mejores consejos para la vida. Pero, también incluimos un especial dedicado enteramente al tema de la salud, con más de 60 páginas con información de los mejores expertos. Sabemos que ustedes aman a los especialistas de este programa. Sabemos que ya se han vuelto doctores oficiales de muchos de ustedes cuentavientes. Pero también sabemos que la audiencia, la cuentavientada, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en este programa, es una audiencia muy consciente. Es una audiencia muy despierta, que quiere aprender, que quiere saber más. Es una audiencia responsable, que se hace accountable de su crecimiento y de su cultura en todo sentido. Entonces, igual, todos ustedes que leen la revista MOA, en este especial, que lo vamos a estar haciendo cada año en la revista y también aquí en el programa, porque ya saben que lo más importante para nosotros es tener la información correcta para tomar las mejores decisiones. Y este programa de hoy está dedicado 100% al tema de salud. Y ese especial de revista MOA, que corran por él porque no saben todo lo que van a aprender sobre su cuerpo en la MOA de Platino, que son los 100 mejores consejos de tu vida, que ya está a la venta. Váyanla a buscar, por favor, corriendo. Habla justamente de eso. Y también porque les voy a decir una cosa. Hay muchísimas farmacéuticas, me atrevo a decir que todas, que gran parte de lo que hacen todos los días y en lo que invierten dinero es en hacer investigación, es entender más cómo curar el cuerpo humano, cómo prevenir las enfermedades. Y nosotros, a través de este programa, para muchas de ellas, somos un gran vehículo para exponer información que es muy valiosa para todos ustedes, para dejarles saber qué están haciendo, para dejarles saber cómo nos pueden ayudar. Ayer tuvimos, por ejemplo, a AstraZeneca hablando sobre el gran programa que tienen para ayudarles a las mujeres con cáncer de mama. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo ya de manera regular el Día de la Salud en W Radio de vez en cuando, así como la edición especial de salud en Revista MOA. Y para empezar, mi cardiólogo, mi electrofisiólogo, el que me diagnosticó con dos puntos gracias. Disautonomía, taquicardia, supraventricular, paroxística, idiopática. El doctor Mario Fabio Márquez, un extraordinario cardiólogo, es el jefe de electrofisiología del Hospital ABC de Observatorio, y es nada más y nada menos que el presidente del Consejo Mexicano de Cardiología, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Academia Nacional de Medicina y del Heart Rhythm Society. O sea, no eres cualquiera, más que nada. Siendo tu médico, ya no soy cualquiera. Oye, ahora, quiero que cuentes algo. Sí. Y esto se lo voy a preguntar a los tres doctores que vamos a tener hoy, y se lo voy a empezar a preguntar a todos los doctores que vengan, porque es algo que nunca he preguntado. De todos los programas que has hecho con nosotros, de todos los temas que has hablado, ¿cuál es el que crees ha creado más impacto en la audiencia y que has recibido más llamadas y más visitas y más consultas? Es una muy buena pregunta. Yo pensaría que el de disautonomía, por la cantidad de pacientes que han llegado al consultorio después de escucharlo. A ver, cuenta la historia. Pero el segundo tema que creo que... No, pero cuenta la historia de la disautonomía. Bueno, tuvimos un programa donde explicamos la disautonomía, en qué consiste la disautonomía benigna, cuando se baja la presión arterial, la gente que dice que es de presión baja, y que tienen mareos, sensación de desmayo, desmayos y muchas otras molestias asociadas. Muchos de ellos tienen dolor en el pecho, falta de aire y muchas veces no son diagnosticados en forma oportuna o no se les reconoce la importancia de sus síntomas. Se piensa que son pacientes psicológicos o psiquiátricos, que en realidad es otro problema. Entonces, cuando escuchan el programa, cuando ven que sus síntomas se identifican con un problema real, que es la disautonomía, que existe una prueba para diagnosticarla, entonces ahí es cuando el paciente empieza a cambiar su vida porque ve una esperanza, ve una luz, como dicen en el camino, que muchas veces se le había negado o porque no tenían el diagnóstico o porque no tenían el tratamiento adecuado. Y entonces, la verdad es que para mí ha sido muy satisfactorio recibir a esas pacientes en el consultorio. Digo esas pacientes porque la mayoría son mujeres, no por otra cosa, también hay hombres, pero recibirlas y en algunos casos hacer el diagnóstico, establecerlo, decirles que sí tienen un problema real, que no es algo que están inventando. Y en otros casos, cuando ya tienen el diagnóstico, dar el tratamiento adecuado y ver cómo mejora su calidad de vida en forma sustancial. Entonces, se dejó venir la manada. Yo no me acuerdo cómo me descubriste a mí que yo tenía disautonomía. Por los síntomas, por los síntomas. Ya podemos hacer el diagnóstico solamente con los síntomas. Porque yo no sabía que el dueño de la disautonomía era el cardiólogo, pero yo llegué con Malio porque tengo la taquicardia y le dije, oye, es que a veces yo me siento muy mal. Muy cansada. Sin energía, haz de cuenta que me quitaste toda la sangre del cuerpo, mareada, con náuseas, no veo bien, veo medio borroso, medio raro. O sea, me quiero acostar en una cama, pero tengo la cabeza hueca. Entonces me dijo, a ver, acuéstate. Entonces me tomó hasta la presión acostada y luego parada. Exactamente. Y me dijiste, lo que tienes es disautonomía. Exactamente. Sí, con una prueba de ortostatismo pasivo, que es nada más poner de pie al paciente, nos podemos dar cuenta si baja mucho la presión arterial y ahí está el diagnóstico. Entonces, el primer gran programa exitosísimo fue disautonomía. ¿Y el segundo? Segundo, yo creo que fue miocardiopatía por estrés. No tanto porque esos pacientes me llegan, sino por lo que representa el hecho de que puede simular un infarto agudo del miocardio. Una situación de estrés fuerte, estrés emocional intenso. Y creo que ese también ha sido uno de los programas que más impacto debe de haber causado. Pues me hace muy feliz, me hace muy feliz. Y hoy vamos a ver cómo saber si tienes el colesterol alto, bueno o malo. Exactamente. ¿Todo eso? Todo eso. Todo eso lo vamos a explicar. ¿Podemos empezar con la anatomía del colesterol? Bueno, podemos decir qué es el colesterol. El colesterol es una grasa, una de las grasas que tenemos en nuestras membranas celulares. Forma parte de todas las membranas de nuestro cuerpo. Es una sustancia muy importante. Estamos acostumbrados a pensar en el colesterol como algo malo, ¿no? Porque los niveles elevados pues pueden conllevar a una enfermedad, que es la aterosclerosis coronaria. Pero en realidad el colesterol es una sustancia natural y el colesterol lo tenemos en nuestras membranas, en nuestras células. El detalle es que cuando, como todo en la vida, cuando nos pasamos del límite de lo normal, ahí es cuando empiezan los problemas. Para. Dámelo en un alimento. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué parece? El colesterol es la grasa. ¿Pero qué parece? La grasa que está en la carne. Cuando tienes la carne, por ejemplo, ¿cómo le llaman? La cosa blanca esa que viene en la carne. La cosa blanca que viene en la carne, que a mucha gente nos gusta mucho, tenemos que reconocerlo, porque es lo que hace más sabrosa la carne. Sí, exactamente. O sea, el gordo. El marmoleado, esa es la palabra. Ok, el marmoleado. Por eso, la cosa blanca, la grasa de la carne. Exactamente. La que yo le quito inmediatamente. Mucha gente obviamente se lo quita, por supuesto. Ahora, ¿se ve cómo está la carne cruda o se ve como cuando la cosiste? No, es más de tipo amarillenta. Lo que pasa es que en la carne cruda ya pasó por un proceso, pero es más color amarilla, por decirlo de alguna manera. Color amarillo, ok. Color amarillo, sí. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo tiene mucho colesterol, mucha desagrasa? Lo que sucede es que cuando los niveles de colesterol en sangre son excesivos, arriba de 200 miligramos por decilitro, que es el valor normal, el límite de lo normal, entonces ese colesterol se empieza a depositar adentro de la pared de las arterias. Y puede empezar a depositarse en las arterias grandes, como la aorta, donde sería muy, muy raro que llegara a provocar una obstrucción porque es una arteria muy grande. Pues la aorta mide 30 milímetros, entonces es muy difícil que tenga un problema. Pero en cambio en una arteria coronaria que te mide 3 milímetros, 4 milímetros, entonces si se empieza a depositar adentro de la pared de esa arteria y le empieza a obstruir la luz, entonces sí es más probable que tengas una falta de sangre al corazón, lo que nosotros llamamos isquemia. Ok, pero lo que estás diciendo es que imagínense, si una arteria tiene 3 milímetros, no, la aorta es un boquete de 3 centímetros, no, una arteria de 3 milímetros tienes tanta grasa en la sangre que se empieza a depositar adentro de la pared. Adentro de la pared, es decir, no se deposita como si fuera lodo o como si fuera alguna sustancia que se pega a la pared por fuera, no, no. Se introduce adentro de la pared y empieza a provocar inflamación y empiezan a llegar sustancias que hacen un círculo vicioso y que ese proceso se llama aterosclerosis, que si es en las arterias coronarias es aterosclerosis coronaria, si es en las carótidas es carotidia. Entonces se empieza a formar tanta colesterol en esa arteria que llega un momento en que te queda un pelito para que pase la sangre, un mini hoyito, un mini tubito, hasta que ya ni eso hay. Exactamente. Y luego son dos, digamos, dos escenarios que pueden pasar desde el punto de vista de la fisiopatología. Un escenario es este que tú acabas de mencionar donde la obstrucción va progresando, va progresando gradualmente. Pasas de un 10 a un 30, un 50, un 70 y a lo mejor a los 80 años ya estás en el 90% y empiezas a presentar angina. Pero otro escenario que también es muy común es que tú tienes una obstrucción tan solo del 30%, 40%, pero esa obstrucción que no es importante para el flujo, de repente se rompe esa placa de colesterol, esa placa que llamamos nosotros de aterosclerosis o ateroma, se rompe la placa de ateroma y entonces se hace un coágulo. Y ese coágulo, que son plaquetas que se juntan ahí todas, ese coágulo tapa el vaso al 100%. Entonces tú puedes pasar de no tener ninguna molestia a tener un infarto. Y ahí es donde está nuestro deber y nuestra obligación de vigilar los niveles de colesterol en sangre. Tú dijiste algo muy importante, cuidarse a sí mismo. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y la manera de cuidarnos es en primer lugar sabiendo cuáles son nuestros niveles de colesterol en sangre. Ok. ¿Cómo sabes cuál es el estudio? ¿Cada cuánto te lo tienes que hacer? ¿Quién se lo tiene que hacer? ¿Y a partir de cuándo? El estudio se llama perfil de lípidos porque te decía que es un tipo de grasa. En ese perfil de lípidos viene el colesterol total, el llamado colesterol bueno, que es el colesterol que está asociado a las partículas de alta densidad, el llamado colesterol malo, que es el que está asociado a las partículas de baja densidad y vienen también los triglicéridos. Y junto con eso se debe de pedir una proteína que se llama proteína C reactiva ultrasensible que nos indica si está ocurriendo este fenómeno de inflamación que te comento que ocurre cuando se empieza a formar la placa de ateroma. Entonces, ese es el perfil que hay que hacerse. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues depende mucho de la genética, de la herencia. Si tú tienes un familiar que ha tenido un infarto o que tiene colesterol alto, tienes que empezar desde los 40, 45 años a medirte los niveles de colesterol. Si tú no tienes ningún familiar ni ningún factor de riesgo adicional, no eres diabético, no fumas, puede ser a partir de los 50 años. Pero sí es importante medírselos en etapa temprana. Te voy a decir por qué. ¿Cuándo? Entre los 40 y los 50 años por primera vez. Porque el fenómeno de la aterosclerosis, esta obstrucción que yo te comento, no ocurre en un día, no ocurre en un mes, ocurre en décadas. Es decir, si tú a los 40 años te detectas con el colesterol elevado y empiezas a darle tratamiento, puedes evitar un problema a los 60, 70 u 80 años. En cambio, si tú te checas hasta los 70 años y aunque tengas el colesterol alto y lo empieces a tratar, a lo mejor ya la enfermedad ya progresó y ya no vas a poder hacer nada más que estabilizarla, pero la enfermedad ya existe y a lo mejor ya vas a quedar con alguna limitación para hacer ejercicio por angina de pecho, etc. Entonces, la recomendación es si tienes un familiar con colesterol alto, si tienes jantomas que son acumulaciones pequeñitas de colesterol en la piel, que eso lo ven, son unas pequeñas manchas, generalmente aparecen aquí en los párpados, ahí se llaman jantelasmas, unas manchitas como amarillentas justamente abajo justamente del párpado y si tú ves que tienes eso tienes que checarte los niveles de colesterol, de hecho el dermatólogo te manda a checar los niveles de colesterol por eso. No, a mí me explicas. Sí, el colesterol se puede depositar en cualquier lugar y uno de los lugares donde se puede depositar es la piel, el colesterol en exceso por supuesto. Y aparte de los párpados, ¿dónde más se te vería que tienes problemas de colesterol? A veces aparece en los codos o en las piernas. Es que no puedo creer lo que acabo de oír. ¿Ven que importante es hablar de la salud? O sea, a ti te parecen manchas amarillas en los párpados, en los codos y jamás pensarías pensarías que es eczema, que es urticaria, que traes una alergia, no que es colesterol. Así es, exactamente. Obviamente tienes que tener niveles muy altos de colesterol para que eso ocurra y generalmente son casos con hipercolesterolemia familiar que es cuando se viene heredando de papá, hijo, etc. Y son casos con niveles elevados. Pero sí hay que estar atentos a eso. Ok. Entonces, alguien que haya tenido un infarto, alguien en tu familia con colesterol alto, alguien que esté tomando medicamento para el colesterol, ¿tienes estas manchas o diabetes? Diabetes, porque dentro de los factores de riesgo para desarrollar la aterosclerosis, justamente, está la diabetes. Y en México hay una alta prevalencia de diabetes mellitus. Entonces, si tú tienes diabetes, tienes que tener un estricto control de tus lípidos en la sangre. Ok. ¿Me puedes explicar la correlación fisiológica entre la diabetes y el colesterol? La placa de aterosclerosis, la placa de ateroma que se va formando, se forma más rápido. O sea, la placa de grasa. La placa de grasa no nada más es grasa, también tienes azúcar. De hecho, actualmente se está viendo que probablemente el azúcar es todavía más peligrosa para esa placa de aterosclerosis que la propia grasa. El azúcar llega y se llama glicosilación. Es un proceso, digamos, que las proteínas que están ahí se llenan de azúcar. Es como si las empalagas de azúcar, por decirlo de alguna manera, y entonces dejan de funcionar. Y al no funcionar bien, permiten que se deposite la grasa y entonces se hace más rápido y más fuerte, más importante el fenómeno de la aterosclerosis. Por eso es que la diabetes es un factor de riesgo muy importante y si alguien tiene diabetes tiene que estar siempre súper al pendiente de sus niveles de colesterol y tenemos que tener un control muy estricto, como tú lo dijiste, con los medicamentos que se han diseñado, que se han investigado y que se han encontrado que logran bajar los niveles de colesterol en sangre y con eso puedes estabilizar las placas de colesterol. ¿Por qué habemos personas que no importa qué comamos, no producimos colesterol y por qué hay seres humanos que sí producen colesterol? Y ahí te va la segunda pregunta. Nosotros tenemos un especialista que se llama Erick Estrada, que es nutriólogo vegetariano, naturista, herbolario, exacto. Y él dice que los seres humanos no debiésemos de comer carne porque somos diferentes, por ejemplo, que los leones. Los leones no producen colesterol, por eso se puede meter 22 kilos de carne roja, cruda. Los seres humanos sí producemos colesterol. Todo eso quiero que me lo contestes. Bueno, la primera parte es la producción de colesterol se produce en el hígado y obviamente depende de dos factores principales. La primera es la carga en la dieta de colesterol, justamente lo que estamos hablando, la cantidad de comida, de grasa, de grasa en la carne, carne de puerco, mariscos, camarones, son alimentos que tienen mucho, mucho colesterol y entonces si uno exagera, por decirlo de alguna manera, en esos alimentos y tiene una carga dietética muy elevada en colesterol, pues es obvio que nos puede subir el colesterol en la sangre, pero nosotros tenemos un metabolismo en el hígado que es el que produce el colesterol finalmente, puede producir colesterol bueno, puede producir colesterol malo, entonces no todo el colesterol que uno consume se va a colesterol malo, una gran parte se va a colesterol bueno e incluso hay personas que pueden tener el colesterol total elevado y eso es a expensas del colesterol bueno y ahí no pasa absolutamente nada porque el colesterol asociado a las lipoproteínas de alta densidad que es el colesterol HDL que ustedes ven en sus exámenes de laboratorio y el llamado colesterol bueno lo que hace es que cuando pasa por los lugares donde hay depósitos ya de colesterol lo saca, por eso le llamamos colesterol bueno, entonces la verdad es que es muy variable como tú lo acabas de mencionar, hay gente que puede estar muy delgada y sin embargo produce mucho colesterol, con cualquier alimento lo vuelve colesterol y al revés, hay gente que puede tener cierto grado de sobrepeso u obesidad y tener niveles normales de colesterol, entonces por eso es que el punto más importante es medirse los niveles de colesterol para saber cómo estamos en colesterol total, cómo estamos en colesterol bueno, la relación con el colesterol malo y a partir de ahí tomar decisiones de dieta y decisiones terapéuticas, la dieta por ejemplo te puede bajar hasta 20 miligramos por decilitro si tú quitas el colesterol de tu dieta y te haces vegetariano como tu amigo, pero más de eso ya no y ahí sí ya se requieren pastillas, se requieren medicamentos para bajar el colesterol, entonces ese es un punto importante. Vamos con lo cardíaco, ¿ok? La pregunta es, ¿cuáles son las peores cosas que puedes hacer o dejar de hacer para complicarte el tema del colesterol slash el corazón? Pues te voy a decir lo que yo he visto como lo más importante, obviamente voy a hablar de la dieta, voy a hablar del cigarro y todo eso, pero yo quiero mencionar un punto que es sumamente importante, cuando a alguien le diagnostican colesterol elevado, cuando a alguien le detectan que tiene el colesterol elevado y le dan tratamiento, no lo debe de suspender a menos que tenga una indicación médica, uno de los principales problemas que yo veo es que los pacientes toman el medicamento por 3, 4, 6 meses, se vuelven a medir el colesterol, obviamente ya está normal y suspenden el tratamiento, y entonces ¿qué pasa? que 10 años, 15 años después vienen los problemas y las consecuencias, vienen los infartos, viene la aterosclerosis, entonces por favor, si a alguien le detectan los niveles elevados de colesterol, no suspende el medicamento, y le dan medicamento, no lo suspenda a menos que un médico se lo indique, hay que valorar la dosis, etcétera. ahora desde el punto de vista de lo que podemos hacer, lo primero obviamente es el ejercicio para quemar esas grasas haciendo ejercicio y lo segundo es bajar las grasas saturadas y las grasas trans, consumir más grasas vegetales que también tenemos. O sea, no es lo mismo un aguacate que los tacos de suadero. Por supuesto, completamente diferente. ¿Te acuerdas? Ese es el colesterol bueno, viene en el aguacate, viene en los cacahuates, en las nueces, este, hay que consumir más antioxidantes que ayudan a que no se forme esta placa de colesterol y los antioxidantes naturales, aparte de las, de las vitaminas, de los cítricos, son las fresas, por ejemplo, los arándanos, los blueberries, todas estas moras que le llaman las moras azules, todas estas cosas son súper importantes por eso que mucha gente las toma en jugos, pero siempre es mejor consumirlos en forma, en forma natural. La dieta mediterránea, ¿cuál es el, la importancia de la dieta mediterránea? Pues que estás consumiendo todos los días ensalada, aceite de oliva que es igual que el aceite de aguacate o el aguacate per se que es bueno para nuestro cuerpo. Estás consumiendo un poco de nuez o un poco de cacahuate o un poco de estas semillas y todo eso, al final, es muy bueno para tu salud. Por supuesto, bajarle al consumo de carne, yo no digo que se suspenda por completo, pero sí bajarle al consumo de carne y sustituirlo por pescado. Para aquellos que no les gusta tanto el pescado, porque también aquí hay una cuestión de elección y de decisión, existen los suplementos de omega 3 y los suplementos de omega 3 o 6 o 9 o lo que sea, pueden llegar a sustituir a la ingesta de pescado, pero lo ideal es consumir cualquier tipo de pescado porque trae todos los omegas completos y eso sería así como que la clave de esto. Los que fuman, dejar de fumar, cada vez el aumento en el precio del cigarro creo que ha servido para desmotivar o desincentivar el consumo del tabaco, pero todavía hay gente que fuma, hay que pedirle que por favor lo deje porque todas las sustancias que tiene el tabaco favorecen que se forme la placa de ateroma y eso es así como que una bomba de tiempo, si tienes colesterol alto, si tienes diabetes y fumas, pues olvídalo, tú solito estás provocándote exactamente que algún día te pase algo en tus coronarias. Pues sabes qué, tú no nos mandas. No, por supuesto, por supuesto que no y yo lo dije, dije, es la elección de cada quien. Híjole, qué duro, qué duro. Pero tú lo dijiste al principio, hay que cuidarse, uno tiene la responsabilidad primero de cuidarse a sí mismo. Sí, pero es que les voy a decir una cosa, miren, yo no soy ninguna gurú de la salud, ¿eh? Ahora sí que yo no tengo la autoridad moral para decirlo, pero no puede ser que es que la milanesa frita, pero las papas a la francesa, pero los chilaquiles, pero la concha, pero el jugo, o sea, como decía, no sé quién fue quien dijo sabiamente, no sé si fue The Glucose Goddess, no sé si fue, no sé quién fue, pero dijo, a ver, no se trata de que en tu vida vas a volver a comer tocino o papas a la francesa o una hamburguesa o una pizza, no, ni unos chilaquiles ni una concha ni un jugo, que tu dieta mayormente sea una dieta sana, ¿saben lo que yo amo? Una milanesa empanizada, pero es que eso me lo como ahora sí que cada San Juan, pero mayormente mi dieta, ustedes han visto lo que yo desayuno diario, un shake de proteína, como nueces, como aguacate, como ensalada griega, como pescado, me cuesta mucho comer carne roja, pero hago el intento, pero no como pan, no como azúcar, dos, no hacer ejercicio, es que nunca, sí, es que nunca, o sea, no, no todo el mundo quiere hacer crossfit, no todo el mundo quiere hacer pesas, oye, pero caminar un poco diario o correr, o hacer un poquito de bicicleta, algo, de hecho, está demostrado científicamente que para efectos cardiovasculares, caminar una hora al día es suficiente, obviamente no cuentas si haces 10 minutos para correr a agarrar el autobús, tiene que ser un ejercicio programado a cierta hora del día, ya sea en la mañana o en la noche, y de cinco días a la semana, entonces con eso mejoras no solamente tu salud cardiovascular, sino también tu salud cerebral. Claro, y bueno, ya para que sigo, ya con esas dos ya tenemos todos, pero les voy a decir algo, si nada más, ahorita voy a analizar el estudio, nada más les voy a decir algo, el mejor regalo que se pueden dar esta Navidad es salud, es hacerse su chequeo, es comprarse una caminadora, una bicicleta o lo que les guste hacer, es hacer algo por su salud, el otro día alguien me preguntaba, oye, ¿por qué te volvió a entrar esto de hacer ejercicio sin parar? Porque estoy haciendo una hora de cardio diario más una hora de pesas todos los días de la semana, y le dije, ¿sabes por qué? Ya no es ni siquiera un tema de vanidad, a mí ya me dio angustia, yo estoy, cuenta vientes, a cuatro años de cumplir 60, yo conozco a mucha gente mayor que está fatal, si no es la rodilla es la cadera, si no es la cadera es el corazón, si no es el corazón es, you name it, y la gente que mejor está, mi suegra una de ellas, perfecta, toda su vida ha caminado, toda su vida ha ayunado, toda su vida se ha cuidado en lo que come, yo no quiero tener 72 años y que mis hijos estén batallando con el reemplazo de cadera, pero la rodilla, pero el coágulo, pero pasa de la silla de ruedas, pero a ver quién le pone su positorio, yo no quiero estar así, ese es el mejor regalo que nos podemos dar, el regalo es hacerse el hábito del ejercicio, sea como sea, o sea, yo sí quiero seguir bailando como me ven bailar todos los días, dando vuelta en un tacón de 18 centímetros y eso, para eso, necesito un chorro de fuerza en las piernas, y saben que me dijo un día una endocrinóloga, me dijo, ponte a hacer masa muscular, porque si no, quien carga tu peso son las articulaciones y ahí te encargo los problemas de rodilla, los problemas de tobillo, los problemas de cadera, de espalda, no, no podemos estar así, Exactamente. Bueno, ok, Malio, si alguien ya quiere ponerse serio y checarse todo el corazón, su holter de 24 horas, su prueba de esfuerzo, su perfil de lípidos, ¿dónde te encuentran? Bueno, estamos en el consultorio 209 de la Torre Mackenzie del Centro Médico ABC, el teléfono es el 55-7121-6810 y también el 55-5276-1207. Ahí estoy en el directorio médico de la página web del Centro Médico ABC, muy fácil de encontrar, habemos muy pocos manlios, doctores, así que no hay problema. Un cardiólogo de México. Exacto, y es el jefe de electrofisiología del Hospital ABC de Observatorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y les digo otra cosa, no saben, yo no sé si tú te sientes igual, ya deja de hacerme caras. No, Marta, es que estás regañando a la gente. No estoy regañando a nadie. No saben. No saben la culpa, el coraje y el remordimiento que me da que yo no me hice el hábito de hacer ejercicio desde antes. Mucho más joven. Sí, claro. Porque ahorita estaríamos todos. Yo de haberlo dejado. Ustedes que son jóvenes que escuchan este programa, bueno, la verdad es que nosotras somos muy jóvenes. Sí, la neta, sí. Pero ustedes que tienen 25, 28, 30, 35, 40 años, les digo una cosa, así se caiga el mundo, encuentren tiempo para trabajar su cuerpo y cuidar su salud. Porque cuando tengan 60, 70, 80 años, se van a acordar de esas chingas que se pusieron y van a decir, bendito sea Dios. Así es, exactamente. No, es que yo conozco gente bien joven que se mueve ya como si tuvieras 70 años. Que no se pueden agachar, que no se pueden hincar, que no pueden brincar. No, pues muy mal. Bueno, sí me puedo hincar, pero me cuesta trabajo. Ya hago el ruidito de... Mira, yo te puedo hacer hasta una vuelta de carro. A ver. ¿Quieres que te haga una vuelta? No, 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 no. Te voy a hacer una vuelta de carro. No, 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 porque te voy a decir una cosa, porque también no se vaya a disparar la... Me quité los tacones. O sea, Marta puede hacerla, pero no se nos vaya a disparar la taquicardia, hombre. Es cierto. Es que aquí no quepo. Si no, no, no. No, está muy chiquito el lugar. Si no, te hago una vuelta de carro también. No, no, no es necesario. Te creemos. Bueno, entendieron el punto. Exacto. Hay que cuidarse. Exacto. Punto y se acaba. Te queremos, Marta. Bravo, gracias. Hoy es Día de la Salud, cuentavientes. No crean que los voy a soltar así nada más, porque ahí viene Manuel Soriano, jefe de terapia intensiva del Centro Médico ABC. Y vamos a hablar de algo que se llama el virus sin citar el respiratorio. Que está bruto ahorita. Importantísimo. Todos los que tengan hijos que no se vayan a mover de donde están. Y adultos mayores, pero vamos a hablar de niños. Porque ataca a las dos. ¿Adultos mayores? También. Están en riesgo. Entonces, pon atención. Pero en críos, por supuesto. Y también viene nuestro querido Rodrigo. Gutiérrez Bravo también. Para hablar de Matisse. Es cierto. Y ¿sabes qué? Voy a hacer un video dándome una vuelta de carro. Ándale. Ya me picaste la cresta. Ya me picaste la cresta. ¿Tú te podrías dar una vuelta a carro? Cero, hija. ¿De qué me hablas? Ni voy a hacer ese reto. Bueno. ¿Y saben qué hay que hacer también? Yo voy a empezar en en enero. Hay que hacer pilates. Hay que hacer... Uy, los pilates es la neta. Hay que hacer pilates. O sea, stretching, estirarte. Deberíamos de traer a alguien de pilates picudo a que nos explique. ¿Sabes quién hace pilates? ¿Quién? Y está impresionante, hija. J-Lo, ¿no? Charo. Ah, claro. Charo hace... Charo hace pilates. Muy bien, muy bien. Charito. Charito hace pilates. Eso, Charito. Eso, Charito. Oigan, ¿saben que la Navidad es uno de los eventos que más van a recordar siempre sus hijos? Y si quieren regalarse algo diferente en esta época y que les va a cambiar la vida, no se pierdan el mini taller reescribiendo la magia de la Navidad de Sofía Díaz Pizarro. Fíjense bien, en este taller van a aprender a entender y a comunicar la tradición de Santa Claus a sus hijos. Y van a aprender a transformar la festividad navideña en memorias que duren para reforzar la conexión emocional con sus hijos. Es un mini taller interactivo vía Zoom. Es el lunes 11 de diciembre para que lo tomen ustedes, su pareja, de 7 de la noche a 9 de la noche en vivo. Dura dos horas, hay sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si quieren tomar este taller, sofiadíaz.tv, sofiadíaz.tv, igualmente en Instagram y en Facebook, o www.sofiadíaz.tv. Van a tener un descuento del 30% con el código BEBEMUNDO. Y no se preocupen porque si no pueden conectarse ese día, les van a enviar el acceso a la grabación. Pero se llama Reescribiendo la magia de la Navidad. Es vía Zoom. De 7 de la noche, el lunes 11 de diciembre por Sofía Díaz Pizarro. ¿Qué horas son ahorita? Las 11.23 de la mañana. ¿Qué horas son? 11.23. Corazón, 11.23. No, ¿qué horas son? Dije. ¿Qué hora es? Regresando del corte, el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, que es dermatólogo-oncólogo, vamos a hablar de algo muy típico de esta época seca, 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 fría, 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 que es la dermatitis atópica. Porque puede ser que alguien de ustedes la tenga y ni siquiera sepa lo que es, de eso vamos a hablar regresando del corte más adelante. Vamos a hablar del virus incital respiratorio y todo lo que tienes que saber sobre el maldito reflujo con mi doctor, el gastroenterólogo Diego Angulo. No se vayan, ya volvemos. Bebemundo presenta ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido, querido. Qué gustazo. ¿Cómo te va la vida? ¿Saben quién está aquí en este Día de la Salud? El jefe de terapia intensiva del Hospital ABC en la Ciudad de México. Tú eres el mero, mero petatero. El mero, mero petatero. Ahora, ¿qué estudia un intensivista? Vemos. Medicina y luego. Ah, perdón. Hola. Hola, hola, bienvenido. Medicina. De ahí pasamos, en mi caso, a pediatría, después terapia intensiva pediátrica y algunos tipos de subespecialidad, como el manejo del niño de corazón posoperatorio. Entonces, vemos esas cuestiones delicadas. Bueno, Manuel Enrique Soriano Aguilar, jefe de terapia intensiva del Hospital ABC, está con nosotros y vamos a hablar hoy en el Día de la Salud. De este, si no me lo sé, para que veas. No, hablando no. Virus sincital respiratorio. Así es. What the hell? Fíjate que de pronto pensamos justamente eso, que es un virus nuevo. Sí. Pero no es tan nuevo. Es un virus que ha causado estragos durante mucho tiempo, pero después de COVID tuvimos algo que se llama deuda inmunológica. Claro. Entonces, esta deuda inmunológica, ¿qué quiere decir? Los niños no estuvieron tan expuestos a muchos virus y ahorita, pum, hubo un boom, ¿no? Entonces, el año pasado, de hecho, en Estados Unidos nos pasó que ellos querían, los médicos pedían al gobierno, oye, indica que esto es como COVID para niños. Estamos saturadísimos de hospitalizaciones. Cierra lugares y tráeme más médicos o ábreme otros espacios. Entonces, aísla a la gente, etcétera. Este año ya tal vez se ha regulado un poco más, pero ahorita está causando muchísimos estragos. Se llama VSR. VSR, virus sincital o sincicial. Ok, sincicial o... Sincicial o sincicial. O sincicial. ¿Y qué es? Bueno, este virus definitivamente es un virus respiratorio como tal, ¿sí? Entonces, es un virus que va a tener una transmisión en los niños, sobre todo. Todos podemos tener, ustedes lo pueden tener, y causa una gripa común. Pero en los menores de dos años, hijos, o sea, causa muchas... O sea, digamos... Muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Tienen fiebre y causa el 70% de las bronquiolitis. Es decir, aquellas que son como neumonías en los menores de dos años. El 70% de los niños que se ingresan a hospitalización son a causa de este virus. Entonces, se puede transmitir, por ejemplo, las gotitas cuando hablamos, que salen esas gotitas. De niño a niño. De niño a niño. Y también, si los niños estuvieron en la escuela y, ¿sabes qué? Estuvieron hablando y la superficie de su banca o algo así se llenó, y lo agarran y se lo llevan a los ojitos, se lo llevan a la boquita, también esa es otra. Por eso les digo algo. No manden a sus hijos enfermos al colegio. Lo vuelvo a repetir. No manden a sus hijos enfermos al colegio. Porque no se trata de ellos solamente, es del niño de junto, que tú no sabes si tenga un sistema inmune comprometido. Ahora, dame los síntomas. O sea, piensa, te están escuchando muchas madres, muchos padres, muchas abuelas y abuelos, cuidadoras que cuidan a niños. Si ven qué, tienen que inmediatamente ir al pediatra, porque esto se puede confundir al principio con una gripita. Exactamente. Entonces, justamente eso. Lo primero es escurrimiento nasal. Empiezan con ese escurrimiento nasal y, sobre todo, los bebitos de seis meses, ocho meses, dices, oye, tiene mucho moco. Y su naricita, recuerden que es una cosa pequeña. Con tantito que se obstruya, ya no pueden respirar. Y los bebés menores de seis meses no saben respirar muy bien por la boca. Entonces, hay que cuidar bien esa naricita. Lo segundo, fiebre. Tú lo notas y tiene 38.5. Recuerden que fiebre es mayor de 38 grados. Entonces, mayor de 38 grados. Tal vez no es de tan alto grado como la influenza, que te da 39, 40 grados. Pero sí 38.5, 38.7. Tercero, lo notas llorón al bebé. El bebé no deja de llorar, está irritable, me bajó el apetito, etc. Aquí lo más importante es que beba muchos líquidos leche materna en menores de seis meses, de preferencia. Y, sobre todo, sí progresa a datos de dificultad para respiratoria. ¿Qué es eso? La dificultad respiratoria. La naricita, cada vez que respira, se abre y se cierra. Haciendo un esfuerzo sobrehumano por respirar. Exactamente. Entonces, se empieza a abrir eso. Otro. En las costillitas, siempre cuando noten que no está respirando bien, descubran a su bebé. Es muy importante ver cómo respira. Porque yo, si tiene ropita, no lo voy a notar. Entonces, las costillitas se llegan a hundir. Y eso es muy importante. Se llama tiraje intercostal, médicamente. Y aquí, arribita del esternón, se les llega a hundir por cada respiración. O sea, abajito de la manzana de Adán, entre los dos huesitos que uno tiene al final del cuñito. Aquí, entre las dos clavículas, aquí, justamente, se llega a hundir esto. Entonces, eso sí o sí es ir directamente a urgencias. No te la pienses. Vamos a urgencias. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿Cómo un pediatra puede diferenciar entre una gripa y el VSR? Lamentablemente, en la forma clínica, nada más te puedes guiar un poquito, por ejemplo, lo que les decía de la fiebre. Fiebre de alto grado, piensas más en influenza. Fiebre de moderado grado, pues ya piensas más en virus incitial respiratorio. Si ves que está evolucionando hacia una dificultad respiratoria, dices, híjole, es más virus incitial. A lo que voy con esto es de que clínicamente no lo podemos distinguir. Y si alguien te dice, ah, es virus incitial, así de, lo confirmo. No, no, si no hacemos una prueba de PCR, reacción en cadena polimerasa, si no hacemos esta prueba, no lo vamos a saber. Lamentablemente es de difícil acceso porque es costosa. Claro. Digo, hay prueba rápida también que cuesta un poquito menos, pero una PCR está costando alrededor lo más bajito de 7 mil pesos. Híjole, no es accesible. O sea, no cualquiera se puede hacer una prueba para ver si tienes PCR. Y ahí te detecta otras, alrededor de otras 10 a 12 infecciones virales. Ok, ahora. ¿Tu hijo amanece el martes? Pensemoslo así, cuéntame, entonces hagamos un timeline. Con moco, ya incómodo, llorando, no está bien. Mi pregunta es, ¿no te esperas a ver cómo está el jueves? El martes, hoy en día sabiendo que existe este virus incitial respiratorio, cualquier niño que hoy amanezca con gripa, hay que llevarlo al pediatra. Así es. Sí o sí. Sí o sí, salvo que tengas una excelente comunicación con tu médico y que ya lo hayamos revisado. Pero lo ideal es ir con tu médico. ¿Por qué? Porque no hay nada como escucharlo con el estetoscopio. Porque hay veces que puedes escuchar un poquito como los asmáticos, un poquito de sibilancias. O puedes escuchar mucho moco en el pulmoncito. Y no hay nada como verlo directamente. Oye, si ver que la tiene o no la piel azul. Exacto, los deditos azulitos o la boquita es lo primero que se llega a poner moradito cuando falta el oxígeno. Ok, todos ustedes que tienen hijos tienen que saber que existe el virus incitial respiratorio. El gobierno de México informó que para el 14 de noviembre había ya 500 casos dentro del grupo de otros virus respiratorios, incluyendo influenza. Pero imagínense que esto está afectando alrededor de 2 millones de niños menores de 5 años en Estados Unidos. Ya saben que no somos tan buenos con las estadísticas en México. Pero, pues tú, que estás en terapia intensiva pediátrica y eres pediatra, nos puedes decir cuántos casos estás viendo hoy. Híjole, por ejemplo, hay una terapia intensiva pediátrica que manejamos y la capacidad de esta terapia son 9 niños. De esos 9 niños, 6 o 7 son por virus incitial respiratorio. Todos ellos tal vez en una evolución de intermedia, por así decirlo, que todavía son salvables antes de colocar un tubito para respirar. Tú sabes esta intubación y vaya que es algo muy catastrófico para los papás. Entonces, esta situación la estamos cada vez conteniendo más porque por allá del 2015, 2017, vinieron algo que se llaman puntas nasales de alto flujo. Estas puntas nasales de alto flujo nos han prevenido un sinfín de complicaciones en estos niños y nos ha permitido que los niños no tengan que llevar tal vez a una intubación, a un ECMO o algo así. Claro. Ahora, ahorita salimos, Rebeca y yo, al estacionamiento. No, casi nos morimos. O sea, yo mandé a traerme abrigo. Hace un frío hoy en la Ciudad de México que no vieran. ¿El frío influye en la propagación del VSR? Claro que sí. O sea, el frío directamente no te va a enfermar, pero ¿qué es lo que nos hace? Hacer convivencias en lugares más cerrados, en donde no fluye el aire. Y si no está fluyendo este viento y además de todo esto, obviamente el frío sí afecta en una parte específica de nuestra vía respiratoria, que es en los cilios. Los cilios son como pelitos que tenemos en nuestras vías aéreas y estos pelitos hacen que nos protegen, ¿sí? Y el hecho de estarnos protegiendo con el frío disminuye esta función. Por lo tanto, sí nos hace susceptibles de ser un poquito más infectocontagiosos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de VSR? Lamentablemente, el tratamiento es de soporte. ¿Qué quiere decir eso? Un poquito tal vez de acetaminofén, este, algo para los moquitos. Los aseos nasales son imprescindibles. Mucha gente les tenemos mucho miedo a los aseos nasales en los bebés, porque creemos que se van a ahogar, etcétera. Pero los aseos nasales, créanmelos, que son buenísimos. Disminuyen la cantidad de virus, disminuyen la cantidad de músculos, permiten respirar mejor a los niños. Hay tratamientos, este, que bueno, más bien medidas preventivas internacionales, ya que no hay una vacuna específica. Pero actualmente contamos con dos anticuerpos monoclonales, que uno de ellos sí está en México, pero es solamente para población muy susceptible. Y hay otra en Estados Unidos para menores de ocho meses. Y las vacunas solamente es para embarazadas y mayores de 60 años. ¿Secuelas? Las secuelas. Las secuelas va a depender del grado de afectación del virus que haya tenido sobre el pulmoncito del bebé. Si entonces tuvo mucha inflamación el bebé, tuvo mucho tiempo la ventilación, mucho tiempo oxígeno, sí puede dejar secuelas. ¿Y no quieres que tu hijo tenga secuelas? ¿Por qué no le agarraste a tiempo el BCR pensando que era un grifo? Exactamente. Bueno, ¿dónde te encontramos, mi queridísimo Manuel? Yo estoy en un hospital en la colonia Nápoles, un hospital privado. Oye, tú puedes decir lo que tú quieras. El hospital infantil privado. Estoy en el consultorio 101. El teléfono para hacer citas es el 5544921339. No, vuélvelo a decir. A esa velocidad no le puede apuntar nada. Y así es, 5544921339. Y finalmente, en mi red social, que es el Instagram, dr.manuel.soriano. dr.manuel.soriano. Y ahí compartimos información muy valiosa para todos. Y él es el jefe de terapia intensiva pediátrica del hospital ABC. Así es. No se diga más. Oye, nada más antes de que te vayas. ¿Algo más que te preocupe ahorita particularmente de los niños, aparte del BSR? La influenza. Ahorita estamos teniendo un montón de casos tremendos de influenza. Entonces, ¿la influenza qué es lo que tiene? Es que si tiene vacuna, vacúnenlos, por favor, vacunarlos. Y de hecho, todos nos deberíamos que vacunar. Pero estamos teniendo muchísimos casos. Y recuerden que también la influenza te puede llevar a una terapia intensiva. Ah, no, pero entonces, ¿cómo crees que te vas a ir así nada más? A mí, dame el cuadro de la influenza en un niño. Porque, ¿cómo sabes qué es gripa? ¿Qué es infección? ¿Qué es influenza? ¿O qué es BSR? Justamente, ahorita platicábamos. La influenza tiene una característica. Y es que sientes que te atropelló un tren. Aquellos niños, o sea, los ves decaídos a los niños, a los adultos. Tienes esa sintomatología. Y, lamentablemente, sí, te sientes muy mal. Y, segundo, fiebre de alto grado. Más de 39 grados, piensa inmediatamente en influenza. Fiebre rápida, antes tal vez de los síntomas respiratorios, piensa en influenza. Ok. ¿Y un antiviral? Y un antiviral. Así es. El tratamiento, primeramente, bueno, veamos primero la vacuna. Y no quiere decir que con la vacuna no te puedas enfermar de influenza. Te puedes enfermar, pero de menos gravedad. Y el tratamiento sí es un antiviral. Lo bueno de detectarlo es que podemos dar tratamiento dirigido. 100%. Entonces, más de 38.5 pueden sospechar que es influenza. Más de 38. Y corran con su pediatra. Así es. Muchas gracias, Manuel. Un placer tenerte aquí. Gustazo. ¿Qué horas son, cuentavientes? 12.17 de la tarde. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina. Nada más una pregunta, Diego. ¿Vamos a estar con reflujo toda la vida? Pues parece que si seguimos así, parece ser que sí, Marta. Oigan, ¿tú cómo vas? Carutec. Sí. Dexivant. Sí. Nesium. Yes. ¿Qué otra nos falta? Granitidinas ya no. Esas ya las sacamos. Sí, no. Esas ya no. Pepsane no. Eso es para el medicón. También. También. También es para el reflujo, ¿cómo no? Pepsane es para el reflujo. Ah, te tengo otra. A ver, échala. Es Oxfam. Eso es el nuevo. Eso es el bueno. Oye, no puede ser la cantidad de reflujo. Impresionante. Y que es un tema que realmente como que lo menospreciamos porque la gente dice, tiene un poco de agluritas y toma omeprazol y te echas un Tums. Pero es toda una enfermedad que puede llegar a ser compleja. Tanto que yo creo que es la que más disminuye la calidad de vida del ser humano porque es tan frecuente. Sí, absolutamente. A ver, ahí te va. Como dice una amiga mía, si uno se va a drogar, droguese uno como profesional. Ajá. ¿De qué me estás hablando que se echan un Tums? O sea, usen drogas de adultos. O sea, usen medicamentos serios, como un Tums. No, totalmente. Y además, o sea, hay toda una creencia. Llevan años gente que toma Tums 4, 5, 6 riopanes al día. Y realmente nada más como que disminuyen su sintomatología. Claro, es eso. Te voy a decir qué pasa, Diego. Es como de, ah, me cayó mal, me lo echo de un día, me quita la sensación hundita o menos. Y al otro día otra vez, ¿eh? Sí. O sea, no es un rollo, es de un tratamiento. No, totalmente. Yo me estoy dando cuenta ahorita que ya no puedo comer pan en la noche, que no debería yo. ¿Por qué el pan da agruras? Es que da así, es todo. Es horrible. Sí, hay una gran cantidad de cosas, pero la verdad es que hay que atacar el reflujo de fondo para no tener que estar tomando antiácidos toda la vida. ¿Cómo va de tu reflujo, Marta? O sea, oigan, ¿a ustedes les parece normal que uno viva con la lengua permanentemente quemada? Irritada, sí. Porque te voy a decir una cosa y vamos a empezar por los síntomas. Entonces, yo no conozco eso que sientes que se te sube un dragón en la garganta. Eso es horrible, a mí yo sí. Eso no lo conozco. Yo sí. Es más, yo creo que yo no tengo ningún síntoma de reflujo más que se me quema la boca. No, sí has sentido. Y se me quema la lengua. Es que también, es que Marta tiene dos padecimientos gravísimos. Bueno, vamos a pelearnos enfrente del doctor. El reflujo y la mala memoria y el Alzheimer. Marta, le he hablado a veces, es que traigo un dragón en la garganta. Hija, si has sentido eso. ¿Sí lo has sentido? Sí lo has sentido porque me ha hablado por eso. Totalmente. Pero está bien. Claro que lo has sentido. Sí, déjame. Es que yo lo que más ubico es la lengua. No, pues yo creo que lo tienes más reciente. Pero el dragón no se me olvida que siempre lo padeces. Ok, lo escuchamos. Pues entras en el 20% de la gente porque el 80% de la gente tiene los síntomas típicos del reflujo, que es el ardor del esófago, que se le sube y se quema, que sube la comida y la tiene que volver a masticar como una rehumación, que eso es claramente reflujo. El dolor en la boca del estómago, náusea, llenura temprana. Esos son como los síntomas típicos y es lo que el 80% de la gente tiene. Y el 20% tienen síntomas extraesofágicos, que son como de otorrino, o sea, laringitis, otitis y asma. Y hay una relación muy importante del asma, porque si tú curas el reflujo, el paciente dice, oye, voy mucho mejor del asma, porque sí hay una cierta relación, porque el ácido sube hasta arriba y está irritando las vías aéreas superiores. Es que saben qué, les voy a hacer una confesión horrenda, yo siento que estoy a dos minutos de tenerme que operar. ¿Qué? Les voy a contar esta historia de terror, porque así como un día descubrieron que existía lo que se llama disautonomía con malio, hoy van a descubrir ese 20% de pacientes que no tienen el reflujo típico. Estaba yo, es que no podía ni respirar, como que no me pasaba el aire, una cosa, hagan de cuenta que la panza me salía, ya terminando las chichis, ya ahí me salía la panza de ocho meses de embarazo. No podía respirar, me sentía fatal. Una tos del infierno y como borborillos, tú no te vas a acordar de esa. Y te hablé y te conté lo que yo tenía. ¿Estabas en Acapulco? No. También en Acapulco. Estábamos en un evento de L'Oreal en Polanco. En Acapulco. Y entonces me dijo, lo que traes es un reflujo espantoso y una distensión del infierno. Porque entonces me explicaste que cuando tienes distendido el estómago, te empuja el diafragma. A ver, ¿cómo es todo el cuento? Sí, es el mismo fenómeno que le pasa a las embarazadas. No hay prácticamente embarazada que cuando está ella muy panzona no tenga unos agruras espantosas. Y es el mismo fenómeno y es muy frecuente que se agregue colon irritable, que es muy característico en las mujeres estresadas, que se infle mucho el estómago. Entonces aumenta mucho la presión abdominal y apachurra el estómago anatómicamente. El colon pasa por arriba del estómago, se apachurra el estómago y lo presiona y hace que se regrese mucho más el reflujo. Y entonces puedes estar tomando cantidad de medicamentos para el reflujo, pero si no mejoras la distensión, no vas a acabar con el tema y el paciente va a seguir con estos mismos síntomas. Entonces vienen muy en combinación las dos enfermedades. Ya. Y eso es en muy poca gente. Es bastante frecuente, Marta. Pero es el 20%. Bueno, los síntomas de otorrino, que de esto sí es mucho menos frecuente. Pero entonces, cuando tienes unos cuadros o unos flare-ups de asma o cuando traes una tos del infierno, cuando te pones ronca, ¿se acuerdan que les contamos Diego y yo que yo andaba en ayunas, muy chichacuerera, tomándome un jugo de puro limón, jengibre, corte A, yo ronca afónica. Claro. Claro. Y siempre acaban yendo al otorrino. O sea, yo creo que el 50% de los otorrinos lo que ven es reflujo, porque van con infecciones y siempre el otorrino le dice, ¿sabes qué? Tienes un reflujo de miedo, vete a ver al gastro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ve un otorrino? ¿La garganta quemada? Totalmente. Ve rojo, ve esto. Y sí, cuando está irritada y está quemada, es mucho más fácil que te infectes y sobre infectes y requieras antibióticos y demás. Pero si no tratas el reflujo, el paciente se va a seguir enfermando. Vamos a hacer un examen, cuentavientes, de cómo saber si ustedes tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Diego Angulo, nuestro gastroenterólogo de cabecera del Hospital ABC, está con nosotros hoy, que es el primer día de la salud que hemos hecho en este programa y vamos a seguirlo haciendo. Adelante, profesor. A ver, ahí les va. Es tan frecuente el reflujo, se calcula que hasta en un 40 o 50% de los mexicanos tenemos reflujo en algún momento. Entonces, tenemos que saber en qué momento sí tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágico y cuándo nos tenemos que atender. Entonces, se han hecho escalas para facilitar esto a la gente, para ver si sí realmente tiene un reflujo gastroesofágico. Y hay cinco preguntas, seis preguntas muy básicas que se tienen que contestar. Y dependiendo de los puntos que hagamos, es que la posibilidad de tener un reflujo gastroesofágico importante y que usted tiene que ir al médico a revisarse. Entonces, la primera pregunta es, en la última semana, hay que contar siete días de la semana, y en la última semana, ¿cuántos días has tenido sensación de quemazón o ardor en el pecho? Y son cuatro respuestas. Nunca, una vez al día, dos o tres veces al día, y entre cuatro y siete. Aquí, el A vale cero puntos, el B un punto, el C dos puntos y el D tres puntos. Entonces, tienen que hacer sus sumas. La segunda pregunta es, en la última semana, ¿cuántos días has notado que el contenido del estómago se ha subido a la garganta o a la boca? Que la comida o el ácido se siente que se sube hasta la boca. Y lo mismo, nunca un día, de dos a tres días, de cuatro a siete días de la semana. En la última semana, ¿cuántos días has sentido dolor en la boca del estómago? Esa ardor, ese como vacío que se siente en el hueco que hay abajo del esternón. Y las mismas, nunca un día, de dos a tres días, entre cuatro y siete. En la última semana, ¿cuántos días has tenido náusea o ganas de vomitar? Lo mismo. Y la quinta pregunta, en la última semana, ¿cuántas noches has tenido problemas para dormir a causa de tener ardor o porque el contenido del estómago sube a la garganta o a la boca? El reflujo afecta mucho a nivel nocturno. Entonces, los pacientes tienen síntomas nocturnos. Y la última pregunta, en la última semana, ¿cuántos días has tomado alguna medicación por tener ardor o por notar contenido del estómago que sube a la garganta? Como todos los medicamentos que ya hemos hablado, el Riopan, el Almax, los Tums, que el paciente se tiene que tomar algo en la noche para poder seguir durmiendo porque le está pasando muy mal durante la noche. Entonces, van a hacer una suma. Y si esto sale por lo menos con ocho puntos para arriba, claramente hay un problema importante de ácido y hay que acudir al médico porque requieres un tratamiento formal. Claro. Y si usted sale de dieciocho puntos, láncese ahorita al consultorio de Diego porque usted está en un grave problema de reflujo. Ahora, fisiológicamente, ¿qué es el reflujo? El reflujo es el contenido gástrico, que generalmente es ácido, hay bilis, hay pepsina, hay muchas cosas. Entonces, sube a través de la válvula que tenemos, el esfínter esofágico, sube hacia el esófago y el esófago no está preparado para estos... ¿Dónde está la válvula? La válvula justo, anatómicamente, normalmente está justo en el huequito abajo del esternón, lo que llamamos boca del estómago. Ok. Generalmente un poquito por arriba. Ahí está la válvula. Entonces, ¿y se regresa por qué? ¿Porque hay mucho? Porque hay mucho o porque la válvula, por alguna razón, que ahorita platicamos, no está funcionando bien porque es un músculo y ha perdido fuerza o tenemos una hernia yatal muy frecuente. Entonces, no hace su función la válvula y el ácido se sube y quema porque el esófago no le gusta y no está preparado para esto. Y se te quema el esófago, se te queman las cuerdas vocales, se te quema la lengua, se te quema la boca, se te queman todas las mucosas. Se te quemas, correcto. Literalmente se te quema. Nosotros así lo vemos, como unas úlceras, como unas quemadas dentro del esófago, que eso es lo que tenemos que tratar. Y cuando haces una endoscopía, que es cuando te meten el tubo con la cámara por la boca y baja hasta el estómago, ¿qué es lo que ves cuando hay reflujo? O sea, principalmente lo que nos fijamos más cuando hay reflujo es justo en la unión del esófago con el estómago. Ahí vemos unas erosiones. Ya ves que a los médicos nos gustan las clasificaciones y dividimos el grado. Pero lo que vemos son como unas úlceras, literalmente, entre más grande, más clasificación y más grave el reflujo. Pero eso es lo que buscamos, erosiones o úlceras. Y también podemos darnos cuenta qué es lo que está provocando el reflujo. Si hay una hernia yatal, si la válvula no cierra correctamente o algún otro problema que pudimos encontrar. Ok. No sé si es... No, yo creo que sí es. Diego les va a decir ahorita una cosa que quiero que pongan todos su barba en remojo. Porque mucha gente que tiene reflujo lo que quiere es salir corriendo a operarse. ¿Qué opinas de la operación por reflujo? ¿Y es una operación que se hace en otras partes del mundo? ¿Sí o no? Cada vez se hace menos, definitivamente, Marta, porque el paciente tiene que ser muy bien escogido para tener una indicación clara del reflujo. No solo porque alguna... De repente me voy de fiestas y al día siguiente me arde el estómago. No es una indicación de una cirugía. Lo tiene que hacer un cirujano realmente capacitado y que esté operando el esófago constantemente. Y dos, se tiene que estudiar con ciertas pruebas para ver si es candidato o no para el reflujo. Entonces, por favor, cuentavientes, sean muy precavidos y muy juiciosos. ¿Cuándo y por qué? ¿Y quién los va a operar? Porque a veces no es el tratamiento correcto y porque las consecuencias de una cirugía mal operada pueden ser realmente catastróficas y que su calidad de vida se vaya muy para abajo. ¿Es difícil quedar bien de esa operación? Si tienes las indicaciones correctas, que la verdad es que son pocas, te puede ir muy bien, Marta. Tampoco hay que satanizarla, pero un poquito... El problema es que si te dejan un poquito más... Lo que hace la cirugía es que te reconstruyen el esfínter esofágico inferior, la válvula. Entonces, si quedas un poquito más apretada de lo que deberías, no puedes tragar. Los pacientes no pueden tragar, no pueden comer y las recirugías de esa operación son mucho más complicadas. Entonces, a veces no es el tratamiento correcto, existe y hay que hacerlo muy bien estudiado el paciente. ¿En otras partes del mundo se hacen? Cada vez menos en Estados Unidos, cada vez menos, en hernias muy grandes, en pacientes que tienen mucha regurgitación, problemas pulmonares, etcétera. Pero es una cirugía que el tratamiento médico ha mejorado mucho y entonces, antes de operarse, hay que hacer muchas cosas antes. Hay que hacer muchas cosas antes. Yo lo voy a decir cómo es. Es bien difícil quedar bien. Yo conozco a mucha gente, Diego, que se ha operado de reflujo. Sí, algunos quedaron muy bien y están felices, pero la gran mayoría no quedó bien y vienen muchas complicaciones. Entonces, antes de decidir operarse, hay muchas cosas que hacer para componerse el reflujo. Claro. Dame la lista. Es una solución muy fácil la cirugía. El paciente no hace caso. Exacto. Ok. Pero mira, o sea, la solución del reflujo, no se trata de nunca más volver a comer irritantes salsas. O sea, tampoco se trata de esto. Pero una cosa bien importante, y lo dijeron hace rato con Manlio, decía, o sea, hay que comer rico de repente y hay que hacer sus pecados de repente. Claro, pero que la mayoría de tu alimentación sea sana. Exacto. Tratar de que entre semana, por lo menos eso le digo a mis pacientes, entre semana pórtate bien y los fines de semana, pues sea un poquito más libre. Y con eso generalmente lo logran controlar bien. Una cosa importantísima y que en México hay mucho, el sobrepeso. El sobrepeso es un gran, gran enemigo del reflujo. Entonces, muchas veces, con solo el bajar de peso, mejora el reflujo y ya no requieres antiácidos o medicamentos. Además de todos los beneficios extras que tiene el bajar de peso. Puede ser una solución rápida. Otra importante, que la cena no sea lo más importante de la comida. Que no sea una, porque mucha gente se aguanta y llega a su casa a cenar grandes cantidades y luego, luego se va a dormir. En el reflujo, la gravedad tiene un componente importante porque si no está funcionando la válvula y después de comer nos acostamos, pues el paciente se le va a regresar y se va a quemar y va a tener sensación de ahogo. Entonces, por una de las cosas que se recomienda es subir un poquito la cabecera de la cama o dormir con un poco de, con un poquito más levantado con algunas almohadas, eso puede ayudar. Ok, ¿qué más? Por otro lado, sí acudir al médico porque no se trata de estar, yo creo que el omeprazole y todos los individuos de bomba de protones son los medicamentos más abusados, más automedicados, más usados en todo el mundo. Pero si nosotros estamos requiriendo el uso constante de estos medicamentos, sí hay que ir al médico para evitar alguna complicación de estas cosas y llevar tratamientos vigilados. ¿Por qué? Porque el reflujo gastroesofágico tiene complicaciones importantes. O sea. O sea, te voy a contar una historia. O sea, mi papá, mi papá, hay un síndrome muy chistoso que se llama el Steakhouse Syndrome, que es porque pasa mucho en estos lugares de carnes, que los pacientes están comiendo carnes y se les atora el pedazo de comida. Entonces, exacto, y realmente la pasa mal él y todo su alrededor y todo el restaurante. Se atora acá y atrás. Sí, y sientes sensación de que no puedes. ¿Cómo se llama? Steakhouse Syndrome. Sí, me ha pasado. Ok. Entonces, y la mayoría de las veces realmente la pasa mal momentáneamente el paciente y luego se libera. Pero eso es generalmente porque tiene un reflujo crónico que como se está quemando el esófago, se hace un anillito y se atora el alimento. No, de verdad que yo ya me quiero quitar la vida con esta conversación. No, Marta, es que te voy a decir algo. ¿Qué pasa a ti, Marta? Yo me escapo de ahogar a cada rato. Es eso. O se me va chueca la nuez o se me pega un pedazo de manzana en la garganta o se me va la saliva de un lado. A cada rato estoy con el cuento de que me estoy ahogando. De esas ahogadas que te dan hasta pena porque acabas de ya sabes, hasta la horcajada. Bueno, generalmente eso pasa. ¡Tengo un anillo! No, y además tiene solución. Un cuentaviente tuyo, Marta, llevaba tres años ya casi, casi comiendo puro puré porque cada pedacito más grande que no mastigaba se le atoraba dos, tres horas, caminaba, se paraba la cabeza. Y entonces... Se atora acá. Puedes respirar perfecto pero es muy, muy, muy molesto. Y entonces... Y entonces, después de siete endoscopias de la pobre cuentaviente, fue conmigo, vi y vi que tenía un anillito y ese anillito se puede endoscópicamente abrir y la paciente ya regresó a comer como humana, humana. O sea, tiene solución. Entonces, no se acostumbren a vivir con ese tipo de cosas porque la calidad de vida sí, sí se afecta. ¿me urge ir con Diego? Que te abra el anillo. ¿A que me abra el anillo? No, hablando médicamente. Sí, hay que hacerse una endoscopía. Si tienes refluje mucho tiempo, sí, y además, pues puedes evitar ya cosas mucho más grandes. Diego, las personas que no tenemos vesícula, porque a mí no me daba reflujo, me quitó de canina y la maldita vesícula y un reflujo horrendo. Qué buen tema porque la vesícula sirve para algo y guarda la bilis. Cuando comemos, se exprime la vesícula y la bilis cae al intestino a hacer su función. La gente que no tiene vesícula, Rebeca, esa bilis está cayendo constantemente al intestino y se regresa al estómago y la bilis es muy irritante para el estómago. Entonces sí, y es mucho más difícil de controlar, no con un solo meprasol y demás. Sí, no. Es mucho más como agresivo. Te voy a ver para que me des un tratamiento a full a mí y a mi mamá. Oye, ya aprendieron tanto el día de la salud hoy en W Radio y lo vamos a estar haciendo a cada rato. Sí, totalmente. El año que entra, semana. Ya, para que diciembre del 2024 todos tengan un PhD en medicina, 100%. El doctor Diego Angulo, aparte de que es mi gastroenterólogo, está en el hospital ABC, es gastroenterólogo, tiene una subespecialidad en endoscopía, obviamente certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y de Endoscopía Gastrointestinal y miembro de The American Gastroenterological Association y la American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Suena tan elegante. Es Doc Angulo Day. Die de Diego. Ah, de Diego yo. Doc Angulo Day. Doc Angulo Die en Twitter y el teléfono de su consultorio, si alguien le urge ir a verlo, 55 52 72 49 19 y 55 52 71 9 2 9 3 Aparte, es de los que sí te contesta el WhatsApp. Exacto. Ya saben ese tipo de doctor, de los que sí te pelan en WhatsApp en una emergencia un sábado a las 2 de la tarde. Muy bien. Te quiero, por eso te quiero. Así pasa en la gastroenterología, es algo de repentino. De repentino, claro. No, te reviso el lunes, no güey, me estoy muriendo ahorita, ¿de qué me hablas? Me duele la panza ahorita, no el lunes. Un placer estar aquí. A ti Marta, gracias. Merry Christmas. Oigan, cuenta bien, te nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes, obviamente, tenemos mucho más el resto de la tarde. Los vamos a acompañar el resto del día navideño. Ahí viene Carlos Lore, tenemos la corneta, tenemos deportes, el hueso, el primitivo volver en la noche, Alejandro Franco, muchas cosas para seguir escuchando y aprendiendo y nosotros de regreso mañana. Mañana es nuestro karaoke. Mañana es nuestro karaoke. Ya tenemos a nuestro 5. Y vienen 5 cuentavientes nuevos y ya tengo pistas yo para cantar. Inscríbanse para el siguiente jueves. ¿Me puedes componer las cuerdas vocales para que yo mañana cante dignamente? Cuenta con ello. Te quiero. Adiós. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.